Muchos me estáis pidiendo que cambie de intro, pero es que no es suscribirse, suscribirse, que no llega a 50k, suscribirse Lo peor es que luego son tus amigos o los primos de tus amigos, ¿verdad? No, literalmente, yo, si me va a dar más del PC, me tinteo, si no, ganamos Estoy llegando, no, no llego Piensa que esta es la que se puede perder, ¿sabes? Porque hay ese constante, así que chido O sea, podemos ganar fácil, ¿no? Pero hay esa presión menos Realmente, este nombre me suena, de hecho Ah, pues eso, los amiguitos de uno, de otro, uy, que sí La tocó No me ha venido el PC, me estoy tinteando No te preocupes, no te preocupes Me estoy tinteando, me está dando unos tiros Tranqui, tranqui Yo estoy abajo esperando, si tira por abajo voy yo He caído ahí Muy bien ¡Cayó redondo! Cambio de ritmo de Agarepey Vale, no es mala, ¿eh? Le he quitado el turbo Ay, me ha muerto por el equipo No pasa nada, ya está reapareciendo He vuelto A ver, ¿este va a chotar o qué va a hacer? Good A ver, tengo tiempo, ¿no? Sí 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 No me pegue, por favor Me ha pegado Pues nada más ha incluido, ¿eh? Me he ido para atrás Corto por aquí Te van a rasear todo el rato Estoy bien Casi cuida Vale Le he bompeado Oye, voy yo Otra Puedes controlar Ah, no, te has raseado Ok, ok Vale Hostia, ¿dónde me has matado tú? Ya, ¿eh? Oye, tío, déjame jugar Pero al fin He vuelto Nada, vuela mal Ha ido recto Muy bien Vale, vale, estoy cumpillando todo Uy, casi Bueno, él no tiene, sí Voy a... ¿No lo voy a dar? Está el otro muy atrás Creo que está jugando muy cago, neta Hay una, ahí viene Bueno, pero está presionando solo Ah, que no lo mato ¿Dónde he pegado ahora, pero? Me quedo No va nadie, eh Está... A corte Close Era buen pase Aguanta, aguanta Si quieres corta, si llega de alguna manera Matarlo, vuelvo Perfecto Me va a venir a matar ¿Para ti? Sí ¡Upa! Me he puesto un melón ahí, eh No pasa nada Los melones son importantes en la vida, Steak Les pido mil disculpas Tienen agua, vitaminas Claro No se amenanán, ¿verdad? Fue yo Fue yo Yo soy medio alérgico Sí Buena A ver, me voy a venir por otro lado Bien Lo he matado ¡Bien! Tan fuerte no te lo puedo pasar, eh Me ha aparecido Me ha aparecido Ya, ha aparecido justo ahí Bueno, está bien, ese tiene poco turbo Juega Me lleva ese de primera Eh, ya voy a buscar una demo Le pegué un poquito No, no le he pegado Hijo puto A ver, ¿qué va a hacer este tío? Good luck Qué bien ¡Es mi momento! ¿Otra? ¿Sigue siendo tu momento? ¡Ay! Nah, pone mal ¡Hostia! Está bien, está bien Estoy atrás con 40 Vale Lo se la ha comido Yo tengo todo el turbo del mundo Es tuya ¿Puedo ir a él? Vale Sí, sí, estoy esperando a que se rompa Te lo mato Ah, no, va a hacer challenge de una Hostia Yo me cago en tu puta madre, vamos Perdón, perdón, perdón ¿Qué cojones? Perdón, perdón No, no, pero si, yo no esperaba que hiciese challenge de uno No, no Cerebroxagonal el tío este Me está escuchando Eres un Cerebroxagonal Bueno, y demás nos pida firma Si me ganan, te firmo Si no fuera por los lagazos, tío Esto estaba ganado ¿Pero si he matado a ese? Está bien, está bien Buena demo He matado Pero si he matado a ese He pegado He metido un lagazo otra vez He metido un lagazo otra vez Estoy por aquí Tengo turbo ¿Guardas tú? ¿Ya ves? Sí Le maté, pero morí Estoy vivo Te quiere muerto Es que no me has muerto, eh Sí, sí Está bien, aguanto Está bien, aguanto Muy buena Está muy bien he dicho Píllate, píllate el turbo Siga, siga Tengo cero Siga, siga ahí, sin miedo Un 50 ahí traveso Está bien, aguanto Es que teniendo cero Era chungo Buena, le he matado, eh Qué me pega, tío, qué suerte tienes Nos hemos cargado dos, tú Sí, pero estamos súper fuera de posición Tengo turbo Yo he dado frica a este ¿Matas? He matado a uno Tengo 12 Tengo 12 No tengo nada Un poco contra Cabra Reyes Cabra Reyes No me encuentro No, 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 no No le des Perdón, perdón No le des protagonismo Ni se te ocurra Ni se te ocurra Es español, es español Nada, no me ha respondido Ya, claro Porque sabe que le cazamos A la mínima No, no, no es español, es español No, claro Francés no va a ser Venga, Rosary, sigo Voy a ello Saque lento Pues sigo lento también Ahí voy Muy bien Este mapa me va un peor de la gato No sé, te lo digo, eh Este mapa me va, vamos Bien volao Buena Uf Te va a ir el tirón, creo Da igual, da igual Yo voy también Esa es Casi Me lo comi O sea, que Uy, es buena Vale Con lag y todo steak Vamos Bien, bien, bien Escuchame, has visto Que ahí salta como un poco de dao Sí, sí, sí Por la demo O sea, que lo que se me da bien Que es hacer demos No puedo hacerlo porque te da mal No, no, hazlo, hazlo Hazle igual Hazle igual, sin miedo Vale Me vas a matar,high ¿Que está bueno? Está bueno Está bobo a salir Bueno, vete, vete Vete, vete Vete, vete Bien llegado Mi armada histórico Me han pero muerto ¿Pones pecho? ¡Uy! Casi Cabra Red Te voy a rushear Como Dayu Boki Vamos Que sigue Vete Vete sin miedo Te voy a matar Te la he matado Bueno Hemos ganado unas yardas Voy a hacer Me ha cazado cabra Red Ah que pena Está petado y se ha enganchado Vamos Se le ha enganchado al balón Vamos Como Ronaldinho Prime Mira eso El gaucho eh Si si Entré Bien Bien Buen saque Bien 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 Y tú puedes con todo eh Saltando por el cumple de Marta Así Escucha Eso es Tú no te preocupes Que si hace falta agresividad Que es tuyo Así me gusta Venga a des Uf Bueno Hay un poquito de tanqueta por mi parte ¿No se queda? No Eh Comió Buena Estoy muy lejos Es que no tengo turbo Ahí está bien Lo de flojito y me voy para atrás No dejo que la huele cómoda Se le ha ido de hecho Muy bien Tengo turbo y portería Yo estoy en backboard A ver que haces Ok He hecho fake Pues un taquetón Ya Se le va muy larga ¿Cómo lo hacemos? Que bien No te gustas Que bien Uf Casi Estás matado bro No pasa nada Estoy aquí Creo que lo he notado Lo de la muerte No pasa nada Para eso estoy yo Para recordarte He fallado Soy mayor No pasa nada No pasa nada Bueno Era un pase Claro, claro Aposta Este ya ha sido contratado Para que yo brille Correcto Correcto Como una estrella No me pongas escamación Open en el chat Ha sido un open también No, hombre No, hombre No, hombre No pasa No lo habéis escuchado No lo habéis escuchado ¿Tienes open fobia? Sí, correcto Es el que te conocí De hecho Sí, ahora la culpa va a ser mía De 2017 O incluso antes Está diagnosticada Aquí está Ay, no lo he matado Uf Vete A ver qué hacemos aquí Pues nada Porque no me ha dado el reset Me voy ¿No te lo ha dado? Voy a reclamarlo A ver este Si me lo ha dado Le he pegado al otro Tienes Abel ¡Hijoputa! Estoy anemiao Estoy anemiao ¡Ah! ¡Mi cabeza! No pasa No soy portero Bueno Tengo portero y turbo En el aire Vale Me desaireo No pasa a nadie Me he desaireao Es que estaba en el aire Me he desaireao No te olvidas Este que esto no ha terminado Es la primera vez que lo escucho Me he mirado Casi Le ha gustado lo del desaireo A este Joder Te la dejo a la izquierda Venga Venga Confía Voy del tirón Sin miedo Claro, claro Lo han visto Le he quitado el turbo Está de puta madre Perfecto ¿Has visto? Mira Que funciona Ahí está Ahí está A ver cabra RL Es que se llama cabra RL Es como si yo me llamo cabra RL Le voy a pegar en el pecho Es como si yo me llamo cabra RL Mira, mira, mira Ya, ¿eh? La garganta RL Estoy cayendo, ¿eh? Tardo un poquito ¿Te ha gustado? Uy, no era mala Te quiere muerto, ¿eh? Me quiere, me he muerto Mamito, me han matado Joder, qué malo es He vuelto, he vuelto Aquí estoy Lo que pasa es que estoy bizco Y no sé meter gol Ojo Ojo Pues con todo, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Me estás persiguiendo? No, no, no El otro Tú para no vives ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me he desorientado Me he desorientado Estaba conmigo Me trae sin miedo Hostia, me he quedado sin batería dos cascos Vale No pasa nada No sé si me aguanto un minuto la batería Te aguanto Ahora este ignorante se está oyendo Es muy borracho, borracho, imbécil Aún te escucho, aún te escucho, ¿eh? A ver Uf, fuera, fuera ¡Borracho, borracho, imbécil! Que te escucho, coño Pues dame, Dios Pues por eso Te lo estoy diciendo ¿Te ha gustado el fake? Me ha encantado, bro ¡Buena! ¡Ay, no de lao! ¿A dónde? ¿A dónde? Arriba, fuera Te voy a la otra derecha Oye, ¿me puede aparecer esto? ¿No me aparece? ¿Quedo ha pillado? ¡Párala, párala! Pues la paro Buena ¿Adentro? No, la va a parar No, no, ya ¡No, vale! La cabra reed de no da goles ¡Cinco goles! No será Bueno La cabra Es espectacular La cabra reed de... El cabritillo ¿No? Tal vez del Belén Correcto Y no hace por fake Son unos guerreros Mira, voy a hacer fake ¿Vale? Aunque seguramente No me está escuchando Pero bueno Vale Cuidas el gusto de más Nah, espectacular Entra ahí, sin miedo Dale, dale Sin miedo a soñar Ah Qué madera Ah Estoy un gordito Es el gimnasio, se nota ¿Han visto? Estoy fuerte ya Mira, eh Mira, mira Mira qué fuerte Vamos Puro prebanca Uno lo llaman fuerza Otro lo llaman Inteligencia Allá voy Yo iba a decir michelines Pero Respetame, ¿no? Que se respete cabra y se vaya, tío Por favor O sea Déjale, pueden remontar Mira, mira, mira No te va a dejar a orbit, eh Tiene un... Ah, venga Un tío con nombre de chicle No te fíes, eh Hostia No te dejo de decirte, que no sepas No te fíes de los chicles, tío Se convirtió en lo que juré destruir No, joder, pero Es que si no se van, ¿qué hacemos? Puedo seguir marcando Claro La vida es así Hacéis más contenido ¿Qué más queréis? No tengo turbo Ha fallado, Nitro ¿Qué te he visto, eh? ¿Qué te he visto que lo has fallado, eh? No le he fallado Estaba ahorrando No me hacía falta para defender esa Claro No tenías que acudir al principio Vale, te puedo decir ahora Que eran españoles Que temen, tío Y que estaba andando con ellos, ¿vale? Pero hemos ganado Así que no pasa nada Ya, bueno Estos los han metido Literalmente un 3-10, ¿vale? A nosotros No tengo ningún problema con ellos Yo no tengo miedo Lo van a traer ellos con nosotros Y creo que son franceses Así que me caen mal ¡Franceses! Allá voy ¿Te ha gustado el fake? Tengo el turbo Pues fístate Haz tus cosas Uy Bueno, has hecho cosas A tomar por favor Eso es Me ha pegado Me voy para atrás Me quita el turbo ¡Mira, mira! ¡No la toques! Está bien, está bien Está bien, está bien Está atrás, está atrás La portero Está para ti Cojón No estoy habituado a esto, ¿eh? Pasa nada Es que ahí no llego Vale, roto Se va a cagar encima Y el otro, ¿dónde está? Se ha ido, se ha ido Entra beto si quieres Esa es Casi Casi Yo he choqueado a uno Y salgo y he chocao ¿Qué coño es? Nada La ha echado a la pared Y estaba él Y la ha pisado perfectamente Mira Tiro para adelante Como un bobo y ya está Te sigo cerquita Cerquita, cerquita, cerquita Cerquita Vale Sí Vaya Juegos con todo Juegos con todo Hombre Que sí puedo Vas a tener un día De puta madre Sigue, sigue Que me iba de los dos Cinturbo, ¿eh? Está bien ¡No! Está bien, está bien Pero avísame, ¿de qué vas a hacer eso? Está bien, está bien Está bien Está bien, está bien Me están matando Me están matando a mí Está bien Echa la va a la esquina Me cago A ver, pilla el bus, pilla el bus No te va a nadie Pilla el bus, sin miedo Ahí está Pilla el bus, tranquilito Con fake, seguimos Buen toque, voy yo Ricardo Muy bien Me he pasado de fuerza Me pegan No pasa nada Un gran poder Hostia, eres gordito Estoy trabajando en ellos Take Joder, que duro eres Es buena Verá broma, hombre Es buena Y llega con la rueda Venga, hombre Sinvergüenza Ay, vale, vale Pero ese imbécil no tiene truco Puedo cortar, puedo cortar Tiene reset Vale Ahí está, le pego un tortón Y esa es tuya Mira, mira, mira Y... Ahí está ¡Hijo de esto! ¡Oh! No pasa nada Roto, roto ¡Ay! Estoy huelto Ha dado la vida por el equipo La he dado, la he dado Definitivamente la he dado No me ha aparecido No pasa nada Siempre se puede hacer Un sin manos ¡Oh! Madre de hecho, tío De verdad No he pillado ni un pat He traigado un pat Hostia, qué malo soy He hecho mal tirándome ahí Es que... No, no, no Le ha salido el fiste demasiado bien Tenía que no haber ido tan evidente Creo que llega ¡Fuck! Está bien, 2'45 No, no, da tiempo Bueno Estaba muy cerca Vale, va ¡Qué bien! Vale, 2 minutos y medio Se puede, se puede, se puede ¡Bien! Joder, qué tranquilidad, eh Había un hueco muy pequeñito Que creo que llegaba de primeras Bueno, no podría haber metido No, no, no Lo has hecho bien, eh Era lo más seguro He pegado un poquillo Se me gasta todo el turbo Me lo ha robado ¿Cuál es el plan? Vale Es un buen plan Ay, quería que tenía turbo No estaba yo preparado O sea, yo estaba todavía en vapor Ah, el tío se la ha enganchado a hacer el reset Voy a volver a hacer lento, eh Venga Se engancha, tío Qué suerte Esa baja rápido Le quito el turbo Uy, casi Le mato Le he matado Dispara No me aparece, tío De verdad Estoy temeando dos boosts fatal Pedras Pero, ¿de qué está hecho este, tío? Que lo estoy pegando y ni se mueve, tío No va a nadie, no va a nadie Ven a petar ahora Pedazo me está pegando ahora mismo, tú Ah, buena suerte Y oye, no puedo jugar, eh Qué tirones tú ahora Ostias ¿Puedo cortar? No, no No estoy todavía Me da parado Me da gas incluido Qué barbaridad Casi Ok Por abajo He quitado del medio a uno Puede ser Ya Se tira Se va a ganar y se tira Ah Te voy yo ¿Puedo que me mate? Eh, de verdad Este minuto es igual Para mí Me está metiendo No, no No te preocupes Tranqui, tranqui, coño Yo lo estoy dando todo Pero Es que es constante Es cada tres segundos Joder, pero no puedo ir a nadie bien el primer toque No te calles No te calles ¿Plan? ¿Otra? Nada, estaba esperando ahí atrás Es que ni le he visto Ah, está bien Nah, se intentó Se intentó Ah, no pasa nada No pasa nada No te rayes Además es que Si tú Si tú Estabas jugando incómodo y tal Y hemos tenido mala suerte con los empergamentos Yo no sé por qué No sé por qué me da tan mal No tiene sentido que me da tan mal No sé Es raro Prueba Has probado desinstalar Instalar el rock Que a veces con las actualizaciones Los archivos Pues no, la verdad Lo voy a probar Pues haz eso Haz eso Y si no Haz lo de la integridad De los archivos Que lo puedes hacer también Vale Pues Rodri Podemos jugar el de 3 para 3 otro día Seguiré entrenando No te preocupes Nos snipean Yo te veo bien La verdad